de la violencia que continúa imparable en el país, a pesar de la emergencia que se suscita a consecuencia del paso de la pandemia por Guatemala, en donde hay varios casos ya confirmados en el país. Las autoridades continúan batallando en contra de este tipo de escenas. Se acaba de dar este ataque armado que usted ve en pantalla en la ruta a Bárcena-Villanueva, en donde lamentablemente ya tenemos el saldo trágico confirmado de una persona fallecida en el interior de este vehículo que perdió el control. Ya está coordenado el sector y nos acompaña Henry Quevedo de la PMT de Villanueva con más información. Adelante, Henry, ¿qué pasó en este lugar? Y ya identificaron a la persona que falleció. Muy buenos días, amigos de TN23, qué gusto saludarlos. Pues hace pocos minutos nos informan sobre un ataque armado en la radial 16, ruta que comunica del kilómetro 17 hacia lo que es el sector de Bárcena. Hasta el momento no hemos podido identificar a la persona, solamente ya los bomberos voluntarios nos confirman que es una persona de efecto masculino, por lo tanto vamos a estar a espera de las autoridades para hacer los trámites correspondientes conforme a las diligencias del Ministerio Público, pero por el momento en respecto al tránsito les podemos informar de que vamos a hacer carriles reversibles en este sector, pero el congestionamiento de tránsito será severo, por lo que le recomendamos a las personas utilizar la ruta alterna de San José de Villanueva o la del kilómetro 21 hacia el sector de Bárcena para evitar este congestionamiento de tránsito que se da en el sector del kilómetro 18, radial 16, ruta que comunica Bárcena debido a este ataque armado. Y Henry, sabemos que es muy complicado comenzar a indagar en este tipo de circunstancias, pero algún peatón o alguna persona se conducía por el sector y puede dar detalles de qué fue realmente lo que ocurrió, al parecer es un ataque armado en contra de la persona que iba conduciendo este vehículo. Así es, desafortunadamente en este sector donde se produce el ataque armado no hay mucha circulación de personas, es un lugar bastante solitario, es un tramo de aproximadamente medio kilómetro en el que las personas casi no circulan a pie, el ataque fue directo, esto hizo que la persona perdiera el control del vehículo y por eso está semivolcado, metido en la cuneta, pero por el momento no tenemos hipótesis de cómo pudo haber sido el hecho, únicamente se verifica que fue un ataque directo ya que los impactos de bala los tiene en el sector de la espalda. Bien, terrible la situación, entonces estaremos pendientes de cómo se desarrolla la situación, lo sabemos, por supuesto, el proceso, el protocolo, Henry, es ahora hacer el llamado a las autoridades, tanto del Ministerio Público como los fiscales que llegan ya a indagar, a recopilar la mayor cantidad de evidencias, un vehículo de color gris es el que vemos en pantalla, lamentablemente los socorristas nada pudieron hacer por salvarle la vida a este hombre que ya tenía varios impactos de proyectil de arma de fuego por la espalda, vamos a despedir a Henry Quevedo que ya nos daba detalles de que van a estar habilitando algunos carriles reversibles porque sabemos que esto va a perjudicar de gran manera la circulación de vehículos en este punto en donde solo hay un carril en cada sentido como usted puede observar, aquí es donde queda lamentablemente el vehículo de este sujeto prácticamente en la cuneta, perdió el control de su vehículo y es un lugar muy desolado en donde no hay cámaras de videovigilancia y donde casi no hay personas que peatonalmente se dirijan por el sector, incluso vehículos de carga pesada tienen que circular por ahí, tómenlo en consideración, las rutas alternas que puede tomar son San José Villanueva y el kilómetro 21 para evitar el tránsito vehicular que ya se observa en las imágenes que Henry Quevedo nos comparten esta mañana de última hora, lamentablemente una persona pierde la vida en jurisdicción de Bárcena Villanueva en la zona 3, recordemos que Villanueva es un sector bastante complicado complejo según las autoridades de seguridad, solamente el año pasado en este municipio se dieron 211 homicidios y 160 personas más resultaron heridas a consecuencia de hechos violentos similares a este, por favor denuncie amigo televidente, tendremos más detalles mientras transcurre nuestra jornada informativa de hoy lunes, mientras las autoridades llegan al punto estaremos pendientes de que usted en casa esté informado y pues estas son las imágenes lamentables que ahora le podemos compartir en donde ya las autoridades, los cuerpos de socorro nada pudieron hacer por salvar la vida de este hombre, que en paz descanse.